Vamos a conocer hoy todo el trabajo que hacen en la asociación civil Omnijam y para eso vamos a saludar a la fundadora Pamela Martínez para que nos cuente todo sobre el trabajo que realizan. ¿Cómo te va Pamela? Bienvenida a Desayunos. Bueno, muchas gracias. Es un honor tenerlos acá en nuestra casa, que nos estén visitando. Y bueno, como vos decías, Omnijam es una organización social que trabaja ya desde hace 10 años en contextos de vulnerabilidad, principalmente en contexto de privación de libertad en cárceles con personas liberadas del sistema penitenciario y con sus familias. Lo que hacemos es un... Hoy ha sido un proceso en estos 10 años, el trabajo ha ido evolucionando, pero hoy trabajamos con una metodología que se llama CAIM, que significa Círculo de Abordaje Integral Multidisciplinario por donde las personas tienen la posibilidad de hacer un proceso para superarse en distintas áreas y poder incluso lograr la reinserción laboral. Tenemos dentro del CAIM un banco laboral con una red de más de 50 empresas y organizaciones que nos apoyan tanto con capacitaciones como con cupos laborales. Pamela, ¿cómo surge la iniciativa de formar esta asociación? La verdad que es algo que llevo, creo que desde que tengo uso de conocimiento, que vibro con el trabajo social y llegó un momento en que sentí que la vida me había dado mucho y que era un buen momento como para intentar volcarme más al trabajo social, que ya lo venía haciendo, pero como voluntaria, con otro trabajo. Es difícil equilibrar todas esas cosas, pero bueno, se pudo hacer y en el año 2014 iniciamos con Yoga y Valores en Cárceles. Y creo que si a estos 10 años les faltaba algo, porque la verdad que queremos agradecer a todos los apoyos que estamos teniendo, era que estamos también volviendo a la unidad 6 de Punta de Rieles a trabajar con el programa y bueno, contentos, contentos y esperando también encontrarnos con toda la audiencia el 5, el lunes 5, en el World Trade Center Free Zone, en donde vamos a estar haciendo una actividad que es, aprontensem, porque es un viaje, un viaje literalmente, y como todo viaje tiene un avión que despega puntual y si llegaste tarde al aeropuerto... A ver, pará, pará, tirame algún detalle más porque me mataste con eso del avión. Sí, o sea, cuando vos compras el ticket, literalmente es un ticket de avión y la idea que tuvimos es hacer un viaje donde vas a estar pasando por 5 destinos. Y literalmente cuando despegamos con los grupos, si llegas tarde te vas a quedar afuera de algún destino, tenés que esperar el siguiente vuelo, que van a haber pocos además. Pamela, y te confirmaron cosas muy importantes, tuviste noticias hoy tempranito de presencias importantes. Sí, la verdad que más allá de las empresas que se están sumando, ayer tuvimos oficialmente la respuesta de presidencia, de que el presidente, el doctor Lacalle Pou, nos va a estar acompañando y la verdad que, bueno, es muy gratificante porque es una forma también en que nos sentimos que nuestro trabajo de estos 10 años se ve valorado. Y también autoridades, diversas autoridades de ministros, han sido invitadas todas las fórmulas políticas también, porque queremos que realmente puedan vivenciar de cerca. La verdad que es una gran oportunidad, pocas veces podemos hacer esto, es una gran oportunidad para acercarse y no solamente, como lo vemos todos los días, acercarnos al problema, sino a las soluciones. Hay soluciones para estos problemas complejos, sociales, que bueno, que están atravesando a toda la comunidad. Se pueden hacer cosas y bueno, creo que Ombiján y otras organizaciones también, bueno, lo venimos de alguna manera accionando, que eso es lo importante también, ¿no? En estos temas poder lograr accionar procesos que puedan generar respuestas a las personas que están viviendo estas situaciones. Pamela, para todas las personas que están viendo, que se están enterando de este evento que están organizando en el marco de estos 10 años, ¿por qué es importante colaborar? ¿A dónde va destinado ese dinero? Porque siempre es bueno que la gente sepa para qué está colaborando. Exacto. Es que tu pregunta es muy importante. Obviamente que el dinero va destinado a fortalecer los procesos del CAIM para que las personas que pasen por ellos realmente puedan tener oportunidades de superación. Pero principalmente te diría, cada vez que colaboras con organizaciones como la nuestra, estás colaborando con toda la comunidad. Porque acá ganamos todos. Cuanto más personas puedan reinsertarse de manera saludable a la comunidad, toda la comunidad va a estar más libre. Toda la comunidad va a estar en paz o viviendo de una manera más pacífica. Y en realidad es eso lo que buscamos. Nuestro logo lo dice, que entre todos podamos estar construyendo convivencia pacífica. Y entender que estos temas pueden encontrar soluciones reales cuando nos involucramos. Necesita cooperación de todos los actores de la sociedad. Obviamente que con responsabilidad. Y esa es la invitación. Pamela, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, cerramos invitando a todos a colaborar con este trabajo que hacen. Muchas gracias. Los esperamos el lunes. Gracias. Por acceso fácil pueden adquirir los tickets. Y sé que van quedando poquitos. Bueno, ahí teníamos a Pamela Martínez. Quedan todos invitados. Invitados a...